Yerba Buena Sound Ey yo Guayayay Yerba Buena Sound Yerba Buena Sound Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan man Dejo no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la bro Yerba Buena Sound Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan man Dejo no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la bro Valla la mancha se ensancha La hierba Buena y Coreman Y fiesta la canasta Un poco de papel, hierba y basta Sabe bien nos vamos de gasta Con lo que cantamos y nos lo hacemos por la pasta Y ya está Fuerte combinación, guay Si nos juntamos dentro de una habitación Shite Fuerte como un león Firmante la mierda que posee Babilón Oh no En la palapa se embala Pero el poder de mi calle Siempre lo para, lo tara Coreman aquí en la sala Con la hierba Buena Fuego en la mancha mi pala Valla en tu pan Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan Bandejo no stop, no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la unión Yo niego Con este rago mantengo Pedazos a bailanos pa' dar el pego Yo juego en calle y me levo Dame el guanso no to' para borrego Yo me entrego en la rima Y pido freedom Se lo digo a todos los que están dormidos Despierta el coño Y escucha el sonido Sonido, sistema de tajo a tu oído Odio a los fijos que venden la music Y a los wedding girls que venden su pussy Yo que de la chodilla quiero en su dacid Oye, leyenda más lo sí Lleva Buena Sam Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan Bandejo no stop, no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la unión Políticos de quejas no dejan que el corfumen Coreman y el plan es pensar que la mancha cruz se une Resolverá mis detillones cuando duden Número uno es el basón Cuando el humo sube Queda del pulé yo las encajo Virros de babilón son ahogados en el tajo Ya, pero no somos cualquiera Sin presión Coreman Conexión con talavera In my heart, this is the lion In my head, this is my true love I go to the mountain, Zion Follow my soul Lleva Buena Sam Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan Bandejo no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la unión En monta mierda que mucho la van Sol a la palta y delante se cagan Original raga, la mancha os haga Dile a tu darling que tengo sus bragas Original song, original show Original style, la bifa ya son Fai con de pau Meando la ley Meando a toda la familia del rey Hey, hey Trans in the game Ritmo Red Wayne No Mary Jane Ben Jane Segui Bambam Lleva Buena Coreman Gran Bang Lleva Buena Sam Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan Bandejo no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la unión Lleva Buena Sam Combinecio Quick Coreman Valla en tu pan Bandejo no stop, no stop, no bro Follow my soul Si todos saben que la mancha en la unión La unión